Isabel, mil felicidades, que fue tu cumpleaños, lo vimos que te festejaron mucho. Muchas, muchas, muchas flores, muy lindo, y pues en familia, la verdad, la pasé con las hijas, con mi mami, con Sergio, y lo que más me gusta, tranquila. Tu esposo te dedicó unas palabras muy lindas en las redes sociales. ¡Ay, Sergio! ¡Ay, ya! Nos comentaba, bueno, a las cámaras de hoy, Sergio, de que él no era como muy amante del 14 de febrero. Sí, no, no es. No es de ninguna fecha. Darte como un detallito mejor. No, no es de ninguna fecha, ni de aniversario, ni el 14, ni el nada. Este, así es. No sé, es atípico en todo. ¿Y a ti? ¿A esto? Pues, me ha adaptado. Esa es la mejor palabra. De repente sí tenemos roces con eso, ¿verdad? De repente. ¿Por qué no se nace, Sergio? ¿Perdón? ¿Por qué no se nace? No sé, no me gusta, me parece que es más mercadotecnia ese tipo de fechas. Yo creo que los días, los detalles día a día, ya sea para el cumpleaños, o para el día del amor, o para el día del... Son mucho más importantes los detalles diarios que un día en especial o en específico. ¿Qué pasó con el proyecto de reality que tenían como familia? ¿Se va a lograr? ¿Se va a hacer? Pues, estamos en eso. Ya va a empezar. Finalmente... Finalmente un mensaje para doña Silvia Pilar, Isabela. Es estar aquí siempre apoyándolas 100%, son unas mujeres extraordinarias, talentosas, que han marcado la historia en muchas ocasiones. Está contestando. A la segunda semana, es que, en un proyecto que ya se oye, le agarré un cariño enorme. A los últimos compañeros. Sí, compañeras. Gracias. Se llevo tu mesa. Gracias, Isabela. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Felicidades! ¡Oh! La Sorega. ¡Ahora, chicas! Gracias.